puerto rico sin luz probablemente estemos sin luz por aproximadamente 12 a 18 horas de acuerdo a un comunicado que hizo el gobernador de puerto rico hace unos minutos atrás pero la realidad no sabemos hasta cuándo estaremos sin luz así que ten pendientes pronto las tertulias cuando llegue la luz